... ... ... porque quiero saludar a José Rafael Abello Silva, más conocido en Santa Marta como el mono Abello. El señor Abello Silva pues tuvo unos tropiezos en su vida por los que pagó en los Estados Unidos y desde que llegó a rehacer su vida con su familia en Santa Marta, ha encontrado un verdadero infierno porque ha sido víctima de varios atentados, el último el que registramos. Quiero saludarlo a esta hora en la W. Señora Bello Silva, buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va la recuperación? Bien, bien. Mejorando cada día más. Ya un poco mejor. Ya estoy saliendo y eso. Señora Bello Silva, yo quisiera que usted nos contara, bueno, primero que todo, ¿quién lo quiere matar? El diablo ese que estaba hablando ahí. ¿Usted cree que detrás de sus atentados está el señor Olarte? La familia completa. ¿Por qué la familia Olarte lo quiere matar a usted después de todo lo que ha sucedido en Santa Marta en tantos años de problema? ¿Por qué ahora se revive este interés de la familia Olarte de matarlo? Porque el hermano de él fue el que mató a Estados Unidos sin yo haber hecho ningún negocio con él. Y cuando vine, yo era un enemigo para ellos. Pero esa parte no la entiendo. Si después de 19 años en que usted pagó por sus errores, regresa usted a Santa Marta y quien lo acusa a usted en los Estados Unidos, pues debería ser el que estuviera preocupado por su molestia. ¿Por qué ellos se van a fijar en una persona que, pues viene después de todo este problema y por qué usted va a ser un enemigo en Santa Marta? ¿Por qué razón? Eso es lo que todavía no entiendo. Ellos han tratado y hicimos varias reuniones, hablamos, pero así como íbamos hablando, ya estaba todo preparado para el primer atentado donde Chucho. Tenían comprado hasta el teniente de la policía del rodadero. Todo. Eso lo han averiguado, eso está más que averiguado y se está en investigación y a todo eso. Señor Abello, pero el señor Olarte lo que dice es que usted les está pidiendo un dinero a ellos. Y un dinero porque las declaraciones que dio el miembro de la familia Olarte que estuvo preso en los Estados Unidos por narcotráfico en contra suya, pues llevó que a usted le quitaran una importante cantidad de dinero. No sé si hablan de 100 millones de dólares y que usted les está pidiendo por ese dinero el 10%. No, yo no les he pedido a ellos nunca nada. Ellos tienen grabaciones de todas las conversaciones o de todas las reuniones que hicieron conmigo y ahí no aparece nada de eso. Ellos me han ofrecido cielo y tierra, pero yo no les conmigo cuento a ninguno de ellos porque son bandidos. Están dedicados nada más que a la delincuencia, a la extorsión. Ahí está el gobernador, están algunos tractomuleros de 4 y 5 mulitas que también los tienen extorsionados. Y se reúnen con varias agentes de la policía que los ayuda, del GAULA, en el Tamacá. Ahí detienen el fortín ellos. Dedicados nada más que a la extorsión en Santa Marta. Señor Aristóteles Olarte, pues es demasiado grave y demasiado directo lo que estamos escuchando. ¿Por qué ustedes quieren matar al mono Abello? Señor, este señor, él me ha hecho, él aquí ha venido a Santa Marta, él lo que tiene aquí en Santa Marta es enemigo, porque ese señor desde que llegó aquí en Santa Marta ha estado tratando de quitarle pies de lo que pasó en Retén. Ella fue a quitarle las tierras a las personas que le pedieron las tierras, las tierras que le habían expropiado. Y aquí en Santa Marta deriva todas las denuncias que tiene por amenaza a una cantidad de personas aquí. ¿Sí me entienden? Cobrandole plata que tenía él. Y él habla de bandido. Usted sabe que el bandido es él. Él sí ha sido un bandido. Y ha llegado aquí amenazando a todo el mundo para recoger plata que haya perdido hace tiempo. Y a nosotros nos quiere exigir un dinero torcionándonos porque debemos de pagarle el 100% de las propiedades que le quitaron porque mi hermano fue uno de los testigos que declaró en contra de él ahí en Estados Unidos. Pero nosotros nunca hicimos negocio con él de ninguna clase. Señor Abello, ¿qué dice usted? El hermano no fue uno de los testigos. Fue el que me hizo el endaime para que le aclare y se lo he repetido y tiene los documentos y se los he mandado a él y a todas las personas con las que haya ido a hablar les he llevado el documento donde el hermano Marcelo Endaime es un affidavit que le hacen para que le den una sentencia de siete años y medio que no cumplió en su totalidad. Y nada de eso. Yo en realidad he venido aquí he estado tranquilo en mi casa en dos cositas que me quedaron por ahí que es la que yo ministro y eso vivo. Yo no necesito extorsionar a nadie yo no estoy andando con elincuente ni con bandido ando con mi familia y ando con dos personas que me cuidan. Eso es todo. El señor Arte dice que usted se ha dedicado a buscar las que eran supuestamente sus propiedades antes y que habrían quedado a nombre de otras personas y que eso lo está reclamando usted ahora. No, 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 en absoluto. Yo no tenía testaferra hasta la otra vez hasta una madrasta mía le quitaron toda la propiedad y yo no tengo nada de reclamar la finca las cosas que tenía tan hombre en cabeza de mis hijas y de mi esposa y de mi familia y todo eso nos invitaron. El que refieren a la finca es a la sombra que vino el ministro acá pero fueron los mismos campesinos y me lo ofrecieron a mí porque el señor con que ellos estaban haciendo el sistema de alianza para sembrar palmas pues no les estaba cumpliendo o no les cumplió y me la estaban vendiendo a mí o a cualquiera de buen postor entonces me lo ofrecieron a mí y yo en realidad no tengo dinero para comprar eso entonces por eso ni siquiera la he comprado. Señor Abello ¿Ustedes qué vive hoy? Yo vivo lo que me ayuda a mi familia actualmente porque no puedo ni salir ni trabajar. Señor Olarte ¿Cómo puede usted ratificar esas denuncias sobre los manejos que estaría haciendo el señor Abello en Santa Marta y en la región? Señor usted mismo vio en el noticiero donde salen que a él lo están denunciando personas de allá de repente pero salió en el noticiero de RCN salió en el periódico salió por todos lados. Acá en Santa Marta hay varias denuncias que le han puesto al señor por amenazas. Entonces si él habla de atentado a mí me pusieron una bomba en mi casa en la puerta de mi casa entonces ¿qué puedo decir yo? ¿Sí me entiendes? Él es lo que tiene aquí en Santa Marta es lo que tiene en Santa Marta es bastante enemigo son la familia de nosotros él tiene bastante enemigo que ha estado presionando aquí en Santa Marta señor Olarte detrás de esa granada que le dejan en su casa ese atentado está el señor Abello Sí señor yo lo denuncié a él que él era el que me había puesto la granada porque es la única persona con la que yo tengo problemas aquí en Santa Marta es la única persona y yo lo denuncié el día que me dijeron la granada lo denuncié a él como la persona que yo creía que me había puesto eso porque no tengo problemas con más nadie señor Abello usted le puso una granada al señor Olarte hombre que es lo que era lo que está diciendo el señor imagínese yo soy el único enemigo y él no es enemigo el gobernador ni el secretario después que lo extorsiona y le hace toda esa maravilla hombre que loco está ese hombre que cínico se ha vuelto el delincuente ese señor Abello ¿quiénes son los nevados? no tengo la menor idea es un grupo que está aquí cuando yo llegué que no los conozco yo aquí no conozco a nadie yo no salgo yo no toda la gente que yo conocía ya no hace 20 años esto es otra generación son gente que han llegado aquí no son de aquí en realidad no son aquí lo que debe dar es mejor descripción de todo ello el diablito ese señor Abello ¿qué papel están jugando los movimientos paramilitares en estos en esta guerra de bandos en Santa Marta? de la verdad que ya eso se ha acabado yo no oigo mucho paramilitar y cosa aquí pura delincuencia común porque anda el bandidito ese y otros dos grupitos de reducciones de reductos que han quedado por ahí satélites descabezados señor Abello en el pasado de juventud o en otros momentos usted fue amigo de los Solarte fue socio de los Solarte en ningún negocio he tenido sociedad con ninguno de ellos si conocía al papá y la mamá y los hermanos mayores y a los carajitos estos que eran tres que uno ya falleció y más nada así una limitada de que hubo que hubo y más nada pero el resto así infinidades nunca tuvimos ni antes ni ahora ni después señor Olarte ¿en qué va a terminar esta guerra? no sé no sé no sé de qué decirle sobre esta respuesta nosotros no queremos problemas nosotros somos personas de bien aquí los problemas vinieron desde que el señor Abello llegó lo hemos sentado le hemos hablado le hemos dicho que no queremos problemas con él pero no sé no sé qué piensa él sobre eso sí señor Abello dice la revista Cambio lo siguiente otras versiones indican que en Santa Marta existen decenas de testaferros de Abello que se habrían comprometido a administrar sus bienes hasta cuando saliera libre de la cárcel de Luciana él que se opone a devolver los bienes recibe la visita de un paramilitar enviado por él dijo a cambio un oficial de la policía que investiga el asunto el que investiga el asunto el que investigó eso se llama el mayor ultido un delincuente completo ahora que estuve herido entró al hospital entró y me desarmó y me quitó la pistola a mí se me desarmó me voy a desarmar los que me hicieron el atentado me desarmó y la pistola está ahora en inspección en la fiscalía estoy desarmado por eso no ha salido pero como así y es el que ha podido mandar todo eso y eso es manipulado por los diablitos estos el Marquito y el Aristóteles son los que mandan manipulando la policía la vigina la discol el gaula la policía todo eso pero señora Bello usted lo que nos está diciendo es que el mayor Urquijo está al servicio de los Solarte eso es correcto ¿y cómo lo puede probar? bueno acá un ratito de cuando la vez pasada me investigó lo de Chucho y estaba en cabeza de él la investigación la del restaurante Chucho la hecho de tierra y eso hasta ahora todavía está muerto ahí no pasó más nada y en lo mío ahora me va y me quita el arma ¿qué le dices de eso? señor Olarte ¿cuál es su relación con el mayor Urquijo? a ninguna una relación ninguna clase de relación tengo el lugar del señor lo vi lo vi la primera vez que lo vi fue el día que me pusieron la bomba en la casa y lo vi después otra vez jamás lo he visto dos veces el día que me pusieron la bomba en la casa él fue allá a atender ese caso solamente esa red lo vi no lo he visto más señora Bello al señor Urquijo al mayor Urquijo lo he visto entrar más de siete veces al Tamacá el mayor a donde está la oficina del Diablito el mayor Urquijo ha ido al hotel a visitarlo señor Aristóteles señor él no ha ido a visitarme y yo no tengo oficina en el hotel yo en el hotel no tengo oficina en el radicado Julio mira el radicado que dice contra el contra el gobernador Omar Díaz de Alarado y Manuel Mastener Morales en su confesión que pone en su declaración que pone en Bogotá él dice que su oficina es en el Tamacá no entiendo por qué ahora la están negando y qué más qué más dice esa declaración de qué se quejan el gobernador y el secretario señor Abello no, no, no el gobernador no él el diablito habla contra el gobernador y contra Mastener sí qué dice contra el gobernador y contra el secretario de Hacienda contra el gobernador de que él nada más que está haciendo un favor que él no lo está extorsionando y cosas así él nunca hace nada sí señor Abello el señor Olarte dice que han intentado hablar con usted para calmarlo y como para que aterricen un poco en una tranquilidad de convivencia ¿usted ha hablado con los Olarte? eso sí yo hablé hablé más de seis veces nos reunió más de seis veces y las primeras cuatro me prepararon el atentado y después dos veces más Señor Olarte, es que no le escuchamos. Espéreme un segundito, por favor, para que termine el señor Abello. Cuéntenos de esas reuniones, de qué se ha hablado, con quiénes se han reunido y cuáles son los requisitos para que logremos una paz de convivencia en Santa Marta. ¿Cómo, Mono? Yo con esos diablos no hago ninguna paz, en absoluto. Me he tratado de reunirse de veces y han entrado aquí en Bogotá. ¿Y en esas reuniones, qué ha pasado, Mono? No, nos hemos reunido, yo nunca me he reunido solo con ellos, porque no me interesa, porque esos tipos llevan grabadores, llevan de todo, son los bandidos. Y me he reunido con testigos y me denunciaron por extorsión, ahí se cayó el caso de extorsión, porque no hubo ninguna extorsión. Y ahora me han declarado de homicidio, cantidad de loqueras, son tan locos, esos tipos son los que dominan la ciudad. Sí. Señor Olarte, ahora sí, ¿qué nos decía, señor Olarte? Inclusive ya lo destituyeron, ya lo destituyeron, y eso, porque ha estado manipulando todo eso, con Macenea, ha estado manipulando al fiscal. Ahí tengo las grabaciones que le hice al fiscal, señor Julio, que cuando quiera se la mando allá a su oficina para que escuche. De lo que me dice el fiscal, de que me tienen que dictarles de captura por la presión del gobernador, y eso es el compinchado con Argonabello. Fíjense que él está bien enterado del proceso del gobernador, fíjense cómo está enterado él de todas las cosas. Señor Olarte, ¿y cuál es la relación del gobernador con el señor Abello? Yo sí sé que Macenea y Abello son bastantes amigos, pero bastantes amigos son. ¿Y con el gobernador? No, yo con el gobernador, sinceramente, yo con ese señor nunca he hablado. ¿Una cosa, señor Olarte? Yo con Macenea, por la relación de mi hermana con él y eso, pero yo con el gobernador nunca he hablado. Yo lo único que le hice a Macenea fue un favor de haber escuchado algo en contra de él, y haberle avisado, y él es lo que me pidió el favor de que quería hablar con ellos. Y como ellos iban allá a cobrar una plata, por cuenta del señor Monabello, y que esas citas que ellos me ponían a mí en el hotel, yo les tenía informado a la fiscalía. Y yo hablaba con ellos, era en el hotel, porque en mí me van a cobrar una plata, yo no les voy a salir a nadie, a una esquina a hablar, o a un centro comercial, porque ahí está peligrando mi vida, porque ellos no van a ir a saludarme, ellos van a ir a cobrar una plata. Señor Olarte, pero hay algo que no entiendo. O sea, ¿su hermana es la compañera de un enemigo suyo que a la vez es muy amigo de otro enemigo suyo? Así más o menos es la historia. Así más o menos como usted lo está diciendo, es la historia. Así más o menos como usted lo está manifestando, es la historia. El señor Monabello sabe que mi hermana va a su casa. Señora Bello, ¿y usted tiene alguna relación con la hermana del señor Olarte? La señora Dominique vino de parte de la mamá, y después me reuní con la mamá, con Munira y con la señora Dominique, para ver cómo se arreglaba este problema. Le dije, señora, yo con mucho gusto, todo lo que ustedes quieran, pero con el diablito ese, no. No, porque está dedicado a la delincuencia. Él está hablando una cosa contigo, te está hablando, y después a la quina te manda a asesinar. Está dedicado a eso. Yo con el señor Macené no lo conozco, porque él es mucho menor que yo, mucho menor que estoy hablando de 15 años o 18 años. Yo no me fui de ser un niño. ¿Y con el condenado? Porque jamás lo viste, señor, no es de aquí, de Santa Marta. No tengo ninguna relación, y no lo he visto en mi vida. A mí se me para enfrente el gobernador y Macené, y no sé quiénes son. Pero mire, señora Bello, usted ha vivido y conoce como nadie, por lo que usted dice, por sus años, todos los momentos difíciles de Santa Marta, y todo lo que ha significado para Santa Marta, pues la tragedia del narcotráfico, y de los problemas que han tenido muchas familias, familias de gran tradición, en fin, usted conoce mejor esa historia de Santa Marta que yo. Escuchando al señor Olarte, y escuchándolo a usted, uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que personas que han tenido problemas en el pasado, los tuvo también el señor Olarte, no puedan vivir en la misma ciudad, sin hacerse daño, o sin hacerse estas acusaciones tan graves, de crimen, el lenguaje que estamos escuchando, pues es un lenguaje que advierte una gran pugnacidad allí. Señora Bello, ya habló usted con la mamá del señor Olarte, con la hermana del señor Olarte, ¿qué posibilidad hay de llegar a un punto de convivencia y evitar una tragedia? Julio, yo hablé, eso hace el año pasado, con ella, la señora estaba enferma, la habían operado el corazón abierto, habían hecho unas cosas en el corazón, la conozco de acránico, y muy querida, una señora muy querida, pero una cosa es ella, y otra cosa es el diablito esto. Yo le dije, señores, yo no veo que no son de pelea, yo no quiero hacer nada de problemas, y me quieren matar a ellos para que el otro hermano, que vive en Venezuela escondido, pueda venir aquí. Ellos son los dueños de Santa Marta. Ese tipo son unos maquiavelos, los dos estos, los dos maquitos y el otro son los maquiavelos, son los peores asesinos que tiene Santa Marta, extorsionadores. Señora Bello, ¿por qué dice usted que matándolo a usted, el hermano puede regresar a Santa Marta? Y porque es la tranquilidad de la familia, la intranquilidad de la familia soy yo, según ellos. Pero es que, ¿el que está en Venezuela le tiene miedo a usted? Yo sí creo, porque yo no le tengo miedo, y aquí me han hecho, y después de estar aquí me quedo. Señor Olarte, ¿por qué su hermano no regresa a Santa Marta, el que está escondido en Venezuela? Porque el señor lo tiene amenazado, que lo va a matar. No tiene amenazado a toda la familia. No es que él es el que nos tiene amenazado a nosotros, que nos va a matar. Y él, esos asentados que le hacen a él, es que él tiene un poco de enemigo aquí, porque él ha estado, él tiene un poco de testaferro, y está amenazando a los antojos, que le tienen que devolver sus propiedades. Él lo que tiene aquí es enemigo, y él nos está echando la culpa a nosotros. Señor Olarte, le hago la misma pregunta que le dice el señor Abello. ¿Cómo se arregla este problema antes de que terminen matándose entre todos? ¿Qué se le ocurre que se pueda hacer, señor Olarte, para que no se vayan a matar? Nosotros no tenemos problemas con nadie, señor Julio. Nosotros no tenemos problemas con nadie. Nosotros somos personas trabajadoras y empresarios aquí en Santa Marta. No queremos problemas con nadie. Pero eso no lo quería entender el señor Abello. Él, cuando uno va a hablar con él de paz, él cree que eso es debilidad, entonces él empieza a atacarlo a uno. Mi hermano, mi hermano no vive aquí, vive en Venezuela escondido, porque él lo está buscando para matarlo. Pero, señor Olarte, es que si se ponen a hablar de paz es porque tienen cómo hacer la guerra. Y si tienen cómo hacer la guerra es porque tienen cómo matarse unos a otros. Y hay uno lo que piensa es que, ¿dónde está la policía? No, señor, mire, nosotros no queremos guerra con nadie. Nosotros somos personas de paz. Nosotros nunca hemos tenido problemas aquí con nadie. Él llegó acá exigiéndonos un dinero y que la única manera de tener paz con él es dándole la plata. Si nosotros no le debemos una plata, si nosotros le debiéramos algo, si tuviéramos un negocio con él, si tuviéramos una propiedad o algo, que le debiéramos algo que justificara la deuda, bueno, nosotros entraríamos de pronto a hacer algún negocio con él para pagarle. Pero si nosotros no le debemos nada a este señor, ¿cómo va uno a justificar? Él habla de extorsión. Extorsión es lo que él está haciendo. Señora Bello, ¿los señores Olarte le deben o no le deben plata? A mí no me dan un peso. A mí no me dan un peso ni me tienen propiedades ni nada. A mí no me dan nada. Estos tipos son cínicos, son delincuentes y asesinos. Han necesitado a cobrar la cartera que le dejaron ahí en un grupito. ¿Cómo quién se lo está matando a ellos? ¿Están cobrando la cartera de quién? Ellos saben. Ellos saben el grupito de la que están cobrando al gobernador y a pocos muleros y pocos delincuentes que están haciendo por ahí. ¿De quién es esa cartera? Él sabe, él sabe. Por eso se cierra en el Tamacá. Señor Olarte, ¿de quién es esa cartera que usted está cobrando? Señor Julio, mire, nosotros no tenemos necesidad de nada de eso que él está manifestando. Nosotros no tenemos necesidad de nada de esas cosas. Nosotros no le estamos cobrando cuentas a nadie. Ya yo le manifesté que el problema de Macené fue hacerle, mire, el peor error que pude haber hecho fue haber escuchado que le iban a hacer un daño y haberse lo contado. Tienen que eso fue el único error que cometí. Vuelvo y le digo que esto ha llegado a tal punto que mire que el señor Momavello y Macené se han emangualado. Yo tengo una grabación. Acaban de destituir al fiscal cuarto de la fiscalía especializada aquí en Santa Marta que se llama Javi Martínez que llevaba el proceso de extorsión porque el señor está manifestando que él me tenía que instalar de captura por presión del gobernador y yo le tengo las grabaciones al señor y lo denuncié ante la fiscalía y lo acaba de declarar insubsistente. Todo esto, todo este tema, el tema de la extorsión y de todo eso donde me quieren involucrar, esta es una cuestión de la misma guerra que tiene el señor Momavello que se ha emangualado con el señor Macené e incluso con la hermana mía para hacer daño al resto de la familia. Ya yo le doy las pruebas de todo lo que le estoy diciendo y si usted quiere averigüe que declaró insubsistente al fiscal cuarto especializado aquí en Santa Marta y que le digan por qué razón lo declararon insubsistente. Si yo tuviera algo que ver con eso yo no lo hubiera denunciado. ¿Sí me entiendes? Yo mismo fui al búnker de la fiscalía en Bogotá a que me escucharan que me dejaran explicar cuál es la realidad del asunto. Es más, mire, ¿cómo van a ir unos extorsionadores hasta la gobernación? Mire, el tipo más loco no haría una barbaridad esa. ¿Sí me entiendes? Ahora, que investiguen bien el tema y averigüen bien todas las cosas para que busquen la verdad del asunto. Pero esto todo es un montaje y un complot que le quieren hacer a la familia para hacernos daño. Eso es todo el tema. Eso no es más nada. Señor Olarte, ¿cómo está la relación suya hoy con su hermana y su hermana qué piensa de todo esto? No, no, si nosotros, nosotros, mira, mi hermana estaba trabajando en una de las empresas de nosotros y nosotros la pasamos de ahí por el mal manejo que le estaba haciendo a eso. Y ella, desde ahí para acá se ha dedicado a todo el daño que le puede hacer a uno o se lo hace. Así, lamentablemente, sea así decirle las cosas, que un familiar de uno se preste para tantas cosas, eso es lo que está sucediendo. ¿Sí me entiendes? Y mi hermana no es la esposa de Martínez, pero sí sale con ella. Aquí todo el mundo de Santa Marta sabe de esa cuestión. ¿Sí me entiendes? Y se han dedicado a un complot para hacernos nada y ese que acababan de destituir al fiscal? Al fiscal lo destituyeron. Por eso, yo mismo lo denuncié. ¿Sí me entiendes? Yo mismo fui el que lo denuncié al fiscal y le grabé la conversación donde me está diciendo que lo está presionando el gobernador. Yo mismo lo denuncié en la fiscalía, fui hasta el director de la fiscalía, fui hasta el director del CPI, fui hasta el director del DAG y le manifesté lo que me estaba pasando. ¿Sí me entiendes? Porque este tema del mono a leyes de la corona de la cuenta, yo he venido informando a la justicia todo el tiempo y permanentemente sobre este tema. Señora Bello, si los Olarte no le están reclamando plata, ni usted le debe plata a los Olarte y no hay un problema de sus bienes, su problema básicamente con los Olarte es que el hermano Boris fue el que le montó a usted el endowment en los Estados Unidos y esa es su molestia con los Olarte? Yo no tengo ninguna molestia, él fue el que me hizo el endowment, aparte del endowment hay unos testigos también y yo no tengo un problema, aquí varios de los testigos como para mí, los saludos y todo y nos vemos todos. Yo no he tenido un problema con nadie sino con ellos, ellos son los dueños de una ciudad y el fiscal ese lo hizo destituir, le grabó fue porque dictó resolución inhibitoria contra mí por la extorsión, no le quedó menor duda y se sintió resentido y Coyot lo hizo destituir, le grabó y lo hizo lo hizo destituir. Señor Olarte, ¿por qué destituyeron al fiscal del que estamos hablando? Repítame la pregunta que no la escuché. ¿Por qué destituyeron al fiscal del que estamos hablando en este momento? Porque a uno, acá es lo que, ¿dónde está la fiscalía? Esto es un tema de fiscalía. Lo declaran insusistente porque él me está diciendo que sin tener pruebas en contra mía le va a tocar dictarme órdenes de captura porque el gobernador lo está presionando para que me meta preso y yo sé que hay una buena relación entre algunas personas de la gobernación, entre esos Máceres y el Monabello y esa guerra entre el señor Monabello y mi familia él la ha llevado hasta ese punto. A él, la grabación, si quiere, yo le regalo una copia del CD para que usted escuche que lo que me está diciendo el fiscal es que a él le toca dictarme orden de captura y está buscando cualquier justificación para dictarme orden de captura porque tiene una presión del gobernador. Vuelvo y le digo, si quiere, le regalo una copia del CD la que yo aporté a la fiscalía. Queremos esa copia, queremos esa copia, pero señor Olarte, hay algo que no entiendo. Usted sigue hablando de una estrecha relación a Bello-Macenet y a Bello dice que él no conoce a Macenet. Mire, con decirle, dígale que si no sabe que ellos van a la gallera juntos y se reúnen y todas esas cosas. El sobrino del chofer de Macenet, el muchacho que le maneja el carro a Macenet es sobrino del jefe de seguridad del Monabello. ¿Cómo va a decir que ni siquiera se conoce? ¿Cómo va a decir eso? Mire, Santa Marta es un pueblo y aquí todo el mundo sabe dónde está todo el mundo y dónde se encuentra y dónde se... Esto es un pueblo, esto es pequeño aquí. Aquí no está la gente. Y ahora él quiera decir que él no lo conoce, bueno, ya, yo no lo voy a contradecir. Y él dice que no lo conoce, bueno, no lo conoce. pero yo sí sé cómo son las cosas y yo sé cuál es el montaje que me dicen. Yo vuelvo y le digo, si yo tuviera algo que ver, no estuviera denunciando esto ante el Fiscalía General de la Nación en Bogotá, porque yo fui al búnker a manifestar todo el montaje que le están haciendo a la familia. Bueno, pues ahí están los protagonistas de esta guerra abierta en la ciudad de Santa Marta. Sí, señora Bello. No soy gallero, nunca he estado gallera. No voy a gallera, no salgo de mi casa. Y también pregúntale a él, al diablito ese, por qué trató de asesinar a Posi Manrique, que también hizo un atentado aquí que fueron ellos. ¿Quién es Manrique? Él sabe, él sabe, él sabe que no sé, es un diablo lo que tiene ahí disfrazado. Pero Larte, ¿por qué intentó asesinar al señor Manrique? ¿Quién es el señor Manrique? Yo no tengo la respuesta a eso, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso. Estas son puras calumnias de este señor, son puras calumnias. Nosotros no tenemos nada que ver con esta cuestión. Señor Posi Manrique es familia de mi casa, es amigo de mi casa. Yo soy amigo de él, yo lo conozco, lo saludo, nos vemos y todo. Es lo que pasa es que a todo el que le pasa algo aquí, él trata de echarse la uva encima. ¿Sí me entiendes? Allá está en la Fiscalía de Bogotá, Julio, la denuncia también por eso. Nosotros somos aquí en empresarios, que manejan todos los gatilleros. Somos empresarios, pregúnten por nosotros acá. Empresarios de la muerte son los que son ustedes. Ah, bueno, si tú me crees de la extorsión, tú eres un empresario que quiere vivir en costilla de los demás, que sin trabajar, quiere que los demás estén manteniendo, gracias a Dios nunca he necesitado de nadie. La familia se va de todo el trabajo de su vida para dártelo a ti. La justicia es la que va a decidir esto. Bueno, exacto, exacto. eso es lo que va a decir. Eso es lo que va a decir. que se está mandando a gober o alguno de los que se cobran aquí que los tiene todo el tiempo pesiando ahí que tienen que pagarse. Y manejando... Bueno, yo en eso lo remeto porque la verdad es que si te deben plantas que tú hayas dejado aquí cuando te fuiste, ese problema es tuyo con ellos. No tengo nada que ver en eso. A mí nadie me debe dinero. A mí a mí nadie me debe dinero y a nadie le presto los carros blindados míos para que anden los sicarios para matarlos. Y tú andes allí verde y en la camioneta gris que andaba el polo y chucho ayer y que disparó y el que manejó la moto. Mira, 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 mira. El infeo metido un bandido de siete escuelas. Déjate, están inventando tantas historias y tantas películas. Yo lo único que te digo, mira, pasaste bastante trabajo allá donde estuviste. Dedíquete a tu familia y déjale a la gente, a las demás personas en paz. Eso es lo que tú debes hacer. Concientízate de las cosas. Las cosas no están como antes que tú eras el rey aquí. ¿No entiendes? Si concientízate mira, tú sí son amigas de mis hijos. Mira, hace pocos días cumplió el año mi hijo y la primera persona que lo llamó por teléfono a felicitarlo fue tu hija. Tu hija llegó de viaje y saludó a ti. Llamó a mi hijo a felicitarlo al cumpleaños. Son personas que han estudiado toda la vida justo cuando tú no estabas aquí. Pero yo más bien te invito a que te concientices y que vayas no solamente a uno sino al resto de la gente aquí de Santa Marta. Y es que te viví la vida tranquilo. Has perdido bastante tiempo de tu vida y dedícate a tu familia. El que piense dedicar a todos tus delitos que has hecho de extorsión y domicilio a ti. Mira, te lo estoy diciendo con el colegio mono. Conciencia la que no te deja vivir. Llame el favor, no me llame el mono. Yo soy señor José Rafael Abrello para ti, delincuentico. ¿Oíste? Mira, más delincuente eres tú. Más delincuente el cabo es a sobornar, a matar mujeres, a tratar de asesinarme a mí, a potes, a todo el mundo. Allá está aquí, esto que acaba de salir el lunes para coger la jefe y sicario de los tuyos. Ahí te tengo todo, la fiscalía te cae pronto, no te preocupes. Pero también tienes que decir a Julio Sánchez que si tú no eras el que estaba extorsionando el gobernador, ¿qué pasó? El teléfono tuyo y todos los mensajes de texto que eran en que hablaban del soborno este, ¿oíste? Eso también tiene que mandar el cidio ese. Oye, imagina tú lo que quieras, yo tengo mi conciencia tranquila y le doy la caja de oficia, ¿sí me entiendes? Yo tengo mi conciencia tranquila. Tú sabes perfectamente que los tipos que estuvieron extorsionando al gobernador son los mismos tipos que tú me mandaste a cobrar la cuenta que es Coyolte que vivía allá que era la gente de seguridad que tú tenías allá en la oficina de Carlos Soto, en Corauto. Tú sabes perfectamente Victoria, si usted es un tipo de, 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 ¿qué quiere decir la verdad? Dígalo, Margot, no me mandó a cobrar la cuenta con esos tipos. Todo este reloj que estoy involucrado fue por tú mandarme a cobrar esa plaza con ellos y tú lo sabes perfectamente. Yo no conozco a ninguno nevado, delincuente, barato, chico, todo el mundo, ya todo el mundo está denunciando. La oficina esa de los otros y ahora no lo conozco. Todo el mundo se ha ido denunciando y a nadie se te come cuenta eso es lo que pasó. Tú pensabas que iba a meterle miedo a la ciudad. Señora Bello, yo lo único que te digo es eso. Yo lo único que te digo es eso. Perdóname. Señora Bello, usted dice que usted tiene identificado al señor que le disparó. ¿Ese señor está libre? Claro. Está libre, que aquí no cogen a nadie de los que anden con él. ¿Quién le disparó a usted y qué relación tiene con el señor Olarte? Son amigos, son sicarios contratados, se llama, le dicen Polo. Y el que maneja la moto, Chucho. Señor Olarte, usted conoce a Polo y a Chucho. Ahí está la justicia, ya se está inventando don Ciarulio, mire, con todo el respeto. Este señor, yo pienso que ese poco de año que le metieron en la cárcel, no es un tipo que esté bien centrado. No es que le entiendo todas sus locuras por eso. Todo esto que está y eso es un montaje que tiene, es lo que tiene aquí Santa Marta de enemigo. No le digo que ha presionado aquí a medio Santa Marta que le tienen que pagar plata a él. No le dijo de qué vivía. Usted no le preguntó de qué vivía. Y usted le respondió que se ponga a trabajar lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que evitarse, a trabajar. Y ya lo ha dejado de ser tranquilo. Bueno, pues ahí están las dos opiniones bastante difíciles. Ojalá que aparezca el milagro de conciliar pues en una ciudad que queremos tanto, que está muy asustada porque se está reactivando pues ese tema de esas bandas, de estos atentados. Deseamos que esto pudiera quedar allí, que no pase nada que lamentar. Yo no sé, Félix, ¿qué meter la iglesia? No, Fiscalía. Es que esto es un caso de Fiscalía, pero es que uno no sabe dónde está la Fiscalía. Es un caso de Fiscalía porque obviamente acá hay unas posiciones irreconciliables y no, y si hay dos personas que se acusan mutuamente de ser delincuentes. Es un caso de Fiscalía. Que la Fiscalía ponga orden y determine y determine responsabilidades. A ver, tenemos comunicación con otro hermano de los Olarte. Él se llama Marco que creo que quiere decir algo. Don Marco, buenos días. Sí, buenos días. Pues aquí muy asustados con todo lo que estamos oyendo. ¿Usted qué se le ocurre para reconciliar estas diferencias tan profundas? A ver, esto es muy lamentable en realidad porque sí, por tradición, Santa Marta es una ciudad pacífica y por tradición la familia Bello y la familia Olarte han sido amigas. Todos tratamos de convivir. Esto no es más que un gran malentendido que se ha venido acrecentando y acrecentando y un juego de ego por no sentirse atropellados. Pero se han olvidado primero los intereses que las posiciones. Se han interpuesto las posiciones sobre los intereses y esto es lo que ha llevado a que esto esté sucediendo. Pero el caso con la gobernación, el caso con la familia Olarte, el caso con el mono Abello, yo no creo que tenga en realidad un fondo delictivo. En realidad, sino ha sido algo de más de rumores y de chismes que es muy común en los pueblos grandes como los nuestros. Yo todavía recurro a una propuesta de paz que ojalá una vez más no sea interpretada como algo de debilidad y de que las partes puedan exigir claramente si el señor Abello quiere una ayuda pero de una forma decente, de una forma no manipuladora ni amenazadora, pues se le puede dar. Finalmente fuimos amigos y lamentablemente se encontraron el hermano y él que fueron buenos amigos en la corte de Estados Unidos y mi hermano sido testigo y eso conllevó a que el monabello también fuera perjudicado. Entonces yo pienso que ese perjuicio es claro, no en ninguna parte está escrito que quien testifique contra alguien debe pagarle al otro. Pero de todos modos yo propongo abro una vez más ante la comunidad pública, ante los buenos amigos de Santa Marta que conocen las dos familias a recurro a la buena voluntad si existe el señor Abello de que nos sentemos con unos padrinos como se arreglan los problemas decentemente y civilizadamente para que y con las mismas autoridades y donde haya garantías de paz y si se tiene que agarrar un tema legal que insisto no tiene ni de parte y parte no tiene ningún fundamento pues estamos abiertos estamos abiertos y lo queremos reiterar no hay como vivir en paz a este país a este país le hace falta mucho eso la paz bueno pues aquí está una voz que reconoce que el señor Abello tenga derecho a alguna reclamación aunque no sea obligatoria pero lo más importante es que hay una voz desde la familia Olarte que no está utilizando pues una términos agresivos sino les pide de buena voluntad a las dos partes de que acepten un arreglo para continuar viviendo en paz señora Abello usted tiene la palabra no mira Marquito tu hermano no fue un testigo más y tú lo sabes que con uno hablar y hablar la verdad y tú lo has pedido veinte veces en toda la reunión uno tiene que venir con la verdad ser sincero y tú nunca has sido sincero una vez sacaste tres fotos y la de tu mujer y los dos hijos y te recorrieron las lágrimas dos veces hiciste este teatro que son los motivos tuyos para no tener problemas ni guerra ni modo y ahora vas a venir así ya te han hecho tres atentados viejo hasta cuándo y los dos sicarios del rodadero andaban en el carro en el carro verde de ustedes el Toyota el blindado ayer y antes de ayer que le está pasando deje de estar mintiendo tanto pero yo te pregunto algo yo te pregunto algo asumamos asumamos que todos los años que tú nos acusa y que nosotros te acusamos somos verdades hay una posibilidad de que nosotros tenemos razón un segundito un segundo don Marco don Marco es que nos estamos perdiendo porque están hablándome por speakers y si hablan por speakers se produce un eco terminemos de escuchar la exposición del señor Abello y luego entra el señor Marco Olarte en su calidad de buen mediador de buena voluntad decía usted señor Abello y yo no ya yo le dije lo que le iba a decir ahora pero a él no lo escuché bien no lo he oído por eso quería interrumpir perfecto don Marco ahora sí sin speaker háblele al mono Abello a ver el tema es el siguiente asumamos de que todo lo que nos acusa al mono Abello de lo que le hemos hecho nosotros es verdad y de lo que nosotros acusamos al mono Abello es verdad asumamos que todo eso es cierto y que ha habido y que no hemos puesto las cartas claras sobre la mesa asumamos hay alguna posibilidad José Rafael hay alguna posibilidad no 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 anteponiendo el orgullo ni el ego de nosotros de hombres de machos sino viendo la familia que está por venir que están creciendo y por la y por la y por la paz que 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 aspiramos nosotros vivir y la gente que vive alrededor de nosotros de alguna forma hay alguna posibilidad de conciliar nosotros estamos abiertos pues estarías abiertos delante de de otros de unos terceros que sirvan de garante para que se cumplan lo que lo que lo que pactamos hay alguna posibilidad señor Abello usted tiene la palabra le están reconociendo que usted puede tener razón en lo que usted está diciendo en quejarse de los ataques en quejarse de lo que se ha quejado pero hay una posibilidad de hacer un alto en el camino reconociendo que usted lo que está reclamando tiene razón pero que le dé un punto final le den una compensación es decir usted acepta esta invitación Julio ¿quiénes pueden ser los garantes con estos demonios? si ya no hemos sentado hasta con el papá me senté yo que es el delincuente mayor de la familia ¿cómo crees tú quién va a servir de garante? nadie aquí se presta en Santa Marta señor garante porque ellos no hablan serio ellos no son rectos yo me senté desde que llegué lo que menos quería problema con nadie aquí no hay nadie que me deba un peso aquí no hay nadie que me tenga ninguna propiedad aquí hay dos testigos que se sentaron conmigo en Oklahoma y tengo familia en realidad con ellos y con ellos me han hablado me he encontrado en 20 reuniones y se han sentado conmigo en la mesa no tengo un problema aquí con nadie sino absolutamente con ellos Julio ¿cómo crees tú quién se va a sentar después de 8 reuniones que hemos tenido con ellos? pero entiendo ¿usted qué quiere de los solarte? quiero que se vayan de aquí porque me den la vida en paz y tranquilidad toda mi familia se metieron en el apartamento de mis hijas en Bogotá disfrazados de fiscalía y después de policía y no me encontraron ahí a ver señora Bello aterricemos un poco el problema ellos no se van a ir de Santa Marta como usted tampoco se va a ir de Santa Marca tienen ambas familias que vivir en Santa Marta el señor Marco le está preguntando qué hay que hacer para que usted les crea qué hay que hacer para que usted entienda que ellos están sacando de verdad de corazón una bandera blanca una bandera blanca que le va a dar tranquilidad a ellos y a usted para que no insistan en matarse unos y otros porque eso no va a llevar a nada ¿qué se le ocurre a usted teniendo en este momento una audiencia y a un señor de la familia que usted conoce que se llama Marco Larte como mediador para que esto se pueda arreglar qué se le ocurre señora Bello él siempre ha sido el mediador él siempre ha sido el mediador y dice una cosa y hace otra le pedí cuando le ha apentado el chucho le dije vaya usted quiere arreglar este problema vaya cada uno nos ha herido y le pide excusas y después viene y habla conmigo y después con la comunidad de la sociedad de San María le pedí eso vaya y pídale por eso lo fuiste tú y no fueron capaces a lo contrario no tenían por qué porque yo no era y le tengo los nombres propios todos los que actuaron ahí uno de los que fue ante el gobernador es uno de los que disparó ahí para que sea si creen que no los tengan investigados la misma policía dice todo a ver señor señor Marco Larte ¿por qué razón han fracasado otros intentos? ¿no será que llegó la hora que ustedes reconozcan las responsabilidades que reclama el señor Abello en lo que le han hecho a su familia y a él? ¿ese no sería el punto de partida? a ver de eso no se trata porque de igual manera la familia yo en este momento me estoy saliendo del contexto aunque no debiera la familia también culpa al mono Abello de muchas cosas pero si nosotros nos concentramos en lo que hicimos o en lo que creen que pudimos haber hecho esto no va a llegar a ningún término entonces el tema es avanzar hacia adelante avanzar hacia adelante yo le solicito al mono Abello es que el problema ha sido este es la intransigencia de José Rafael y ha sido totalmente intransigente y lo ha sido desde el principio y ha sido una vez más ante la comunidad yo estoy demostrando como representante de la familia que nosotros queremos paz y que queremos vivir convivir y que aunque él no tenga ningún derecho de recibir alguna ayuda porque la ley no lo dice pero si por la tradición que está entre las familias por la convivencia de Santa Marta por los hijos de él por los hijos nuestros que si no es un mediador si no es un garante si no son las actualidades si quieren que ser el presidente Álvaro Uribe que haga si quieren que ser ustedes de que nos sentemos las partes y dejar por escrito que es lo que queremos hacer y llegar a un acuerdo como una negociación normal la guerrilla negocia con los paramilitares negocian con el gobierno la guerrilla la ETA todo el mundo negocia en todo el mundo a pesar de los daños que se hayan hecho o que se creen que se hayan hecho esto no hace parte del mundo civilizado esto hace parte de guerra de tribus y eso ya se acabó pero señor Marco es que usted también me llama la atención usted dice que si asumimos que lo que ha pasado es cierto y asumimos lo que ha pasado es cierto es que han contratado sicarias que han hecho un atentado no, no, no eso es falso o sea eso es completamente falso y no quiero meterme en eso porque yo no tengo pruebas hay indicios de que el miércoles de que el monavello por la amistad por la enemistad que hay por los ánimos candentes tenga que ver con lo de la granada el monavello yo le puse una denuncia puesta una por amenaza delante de todo el mundo donde me sacó armas son realidades son verdades son verdades pero a mi esa vaina no me interesa a mi no me interesa asumir nada porque él también está sumiendo cosas o sea yo lo que le entiendo es que ustedes si le quieren dar plata al monavello nosotros lo que queremos es conciliar en todo este tema se trata de los siguientes todo este tema se trata de los siguientes como comenzó esto el monavello llegó el monavello a través de intimidaciones porque esa parte de su personalidad él es una persona buena gente yo lo considero una persona buena gente tiene errores como cualquier otro como lo tengo yo como lo tiene cualquier otro pero él a través de la intimidación pretendió de que esa compensación fuera mayor porque iba a cumplir temor en la familia lo cual no ocurrió ¿ya? entonces ahí se desencadenó todo básicamente pero nosotros hemos estado dispuestos siempre y cuando siempre y cuando la base la base de la negociación no sea el temor ni que crea que sea que es el temor si es usted que yo le estoy proponiendo que negociemos una vez más pero por eso cuando usted habla de negociación cuando usted habla de negociación está diciendo que están dispuestos a darle dinero hay que ayudarlo hay que ayudarlo sí pero que él nos exija 10 millones de dólares porque si uno en una semana acaba con toda la familia y que hace otro puesto ya eso cambia ahí es donde cambia otra historia queda planteada la propuesta no sé si señora Bello quiere agregar algo más yo no yo sigo igualito yo no le creo ni el padre no le estoy arrodillado a todo eso lo que ha dicho me lo ha dicho en las 8 conversaciones que tuve yo con ella igualito todo eso él tiene una una parla o sea una milonga una labia barata estudiaba que un él y que en Horsford y así así que trata de comerse y dormirse pero ya me durmieron ya con tres atentados y me apoyaron una nalga ya no a mí no me duerme nadie ellos están